Tenemos momentos muy altos y momentos muy bajos, tenemos que empezar a ser más regulares, hay que mejorar eso. Bueno, tiene mucho vértigo un equipo nuevo, conocerlo a Franco también, ustedes a él, él a ustedes, me parece que por ahí pasan los objetivos como grupo inicialmente. Sí, sin duda, este es el quinto partido creo, que estamos jugando todos juntos, se sumó Hassen, se sumó Filipa, entonces nos estamos acomodando, nos estamos conociendo, hay errores que se producen porque no nos conocemos, mis pases, el pase a Frontera, el pase a Pena, pero bueno, de a poquito nos estamos empezando a conocer y vamos a ver qué hablar. Bueno, decíamos un equipo con mucho vértigo, dos muy buenos partidos, que también es importante, ¿no? Lo que pasó en Mar del Plata, que también le da confianza en este muy buen arranque. Sí, sin duda, y algo que se caracteriza este equipo es que no se ha provencido nunca, lo peleamos, lo peleamos, en Mar del Plata peleamos siempre de atrás, y bueno, ahora nos pusieron un buen reto los ciclistas, armaron un buen plan de juego, así que por suerte nos pudimos llevar a la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Salf! ¡Más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 segundos, punto tres, va a cortar lo más rápido que se pueda, ciclista, Mosley a los brincos, bandeo en la reposición corta a Vigier la regaló Villamitre de mitad de cancha para tres, casi dentro la pelota, y final, final un final para el infarto para Villamitre que regaló la última pelota del partido y Ávila, bien cuadrado con tiempo por tres centímetros no ganó el partido, íbamos a estar viendo esa jugada, toda la temporada, si Ávila metía ese bombazo de mitad de cancha, quizás la gente le pareció aburrido en el tercer cuarto bueno, terminó siendo atrapante y sensacional